Buenas, vamos con otra nueva misión. Vamos con la de asedio a la comisaría. Agente, hemos recibido una llamada de socorro de una de las comisarías locales que instalamos como centro de distribución. Me informan de que los asaltantes pretenden intercambiar rehenes por drogas. Tienes que entrar ahí, neutralizar la amenaza y liberar a los rehenes. Esta la activamos tras haber completado las tres primeras misiones secundarias que nos dan a comenzar el juego. Nos dirigimos a la zona del mapa que nos indica. No hace falta amenazarte. Vamos a buscar a otros agentes para no hacer la misión solo. Estamos ya en grupo. Un nuevo agente se ha unido al equipo. Agente, debe recuperar el control de la comisaría. Si cae, perderemos Brooklyn. Atención, se acercan enemigos. Tenemos que asegurar el aparcamiento. Captamos movimiento en el tejado. Parece que tienen granadas. No, 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 no. No, no. Vamos para el parking. Central de Brooklyn, al habla el mando de The Division. Hemos enviado a un agente a la 84, pero todas las entradas están bloqueadas. ¿The Division? Es la mejor noticia que he oído en todo el mes. Pruebe por detrás, por el garaje. ¿Lo ha oído, agente? Ahí tiene su entrada. A por ellos. Advertencia. Más enemigos detectados. 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 Está muerto, tío, muerto. Vamos a asegurar la zona del parque Atención, se acercan enemigos Atención, se acercan enemigos Tenemos que encontrar los redes Advertencia, enemigos detectados Mierda, y si nos identifican, digo que nos los carguemos Los necesitamos vivos para negociar Muertos no nos sirven Al menos todavía no Hay algo ahí ¡Sacadme de aquí! ¡Calla que los vas a cabrear! ¡Mantén la boca cerrada y nos largaremos en cuanto abra esto! ¡Eh! ¡Muchas gracias por la ayuda! No sé de dónde ha salido, pero estaría... Hemos liberado los rehenes Tenemos que limpiar la zona de arriba Estas latas y las botellas de agua que se encuentran Se utilizan después para dar a ciudadanos Y nos dan objetos Almas o objetos de apariencia Es curioso Advertencia, enemigos detectados cerca No puedo dejar de pensar en el virus y su origen ¿Creéis que el virus es cosa del gobierno? ¡Muchas gracias! ¡No podías hacer esta imagen! ¿Qué? ¡Malditos regeneradores! Advertencia, enemigos detectados ¡Muchas gracias! ¡ complete! ¡ Mieros detectados! Cole bertencia, enemigos detectados ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! no está cubierto no está parece que tenemos que ir a por los cabecillas o los jefes del grupo se le ha matado a uno de estos de color amarillo advertencia enemigos detectados cerca alerta se acercan más enemigos a a a a ¡Suscríbete! 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 Hemos asegurado ya el edificio Tenemos que bajar Excelente trabajo agente, Brooklyn vuelve a ser estable En cuanto a Manhattan, eso ya es otra historia Pero vayamos a comprobarlo en persona Me acompañan varios agentes, nos reuniremos con la gente de la U y volaremos juntos Cambio y corto Misión cumplida, nos vemos en transferencia a Manhattan Saludos, suerte y nos vemos en otra